¡Señora del jurado, esto es un show! No, no, no. ¿Estás bien? No, no, no. Permiso. Permiso, permiso. ¿Te ves? Permiso, sí, sí, permiso. ¡Sal! ¡Sal de casa! ¡Sal de casa! ¡Mentirosa! ¡Engañadora! ¡Fulera! ¡Trafera! ¡Vete, vete, vete! ¡Que se baile y no vuelva más! ¡Barbie jubilada! Calma, por favor, calma. A todos nuestros amigos presentes y a las miles de personas que están viendo por transmisión en vivo este concurso, quiero pedirles profundamente las disculpas del caso. No sabíamos que nuestro concurso iba a estar tan movido. Pero creo que es justo que en este concurso hay una pareja ganadora. Y si Dios quiere y no pasa nada, creo que los ganadores absolutos son Beto y Maricucha. ¡Bien! ¡A todos nuestros amigos presentes y a las miles de personas que están viendo por transmisión en vivo este concurso, quiero pedirles profundamente las disculpas del caso, ¡Mentirosa! ¡A todos nuestros amigos presentes y a las miles de personas que están viendo por transmisión en vivo este concurso, ¡Sермina! ¡Bien! ¡Averguma! ¡Bien! ¡Averguma! ¡UNG Radio! ¡Averguma! Gracias a todos mis amigos del barrio, ¡esto es para todos ustedes! ¡los quiero mucho! ¡Becitos! ¡Cuídense! ¡Esto es para ustedes! ¡xxxxxxxxxs! Nuestros ganadores acaban de recibir su premio ¡Beto y Maricucha! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¿Ahora te sientes mejor? El dolor de barriga ya está bajando Ahora siento dolor por otra cosa Quiero agradecer a todos los realizadores Los pisadores del 100 Macro Eventos Muchas gracias por la oportunidad A todos los participantes también Menos a los dos participantes tramposazos y mentirosazos Que formaron parte también de este momento A ellos no quiero agradecerles Quiero agradecer también a mi pareja, a mi primera pareja ¡Julito! ¡Por favor, Julito! Muchas gracias por ser parte de tu compañía ¡Muchas gracias! Y también a mi madrina Dorita A Samy, al señor Nebo Buseno También quiero agradecer a todas las señoras del Comedor Popular Que nos están viendo en la transmisión en vivo que está ahí Y también a la señora Michelle de la Farmacia ¡Muchas gracias, señora Michelle! Y sobre todo deseo la paz mundial Y también Quiero agradecerte a ti Beto Por aceptar este reto Y por ser Una de las personas más importantes de mi vida Gracias A ti Gracias Por la oportunidad Gracias a ti, Mari Muchas gracias Y gracias a todos ustedes Y recuerden que a veces ocurren Cosas buenas Que son inesperadas Y siempre con fe Porque la fe Es lo más lindo de la vida ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Que te dijeron un pedido Que te dijeron un pedido Que te dijeron un pedido ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Que te dijeron un pedido Que te dijeron un pedido Para celebrar Las luces ya se encienden esta noche